¡Suscríbete al canal! Horas después, Andrés Capa aparece muerto. Y la policía española no encuentra ningún vínculo con el auto y la muerte de Capa. Ya en Buenos Aires, en idénticas circunstancias, Solange Cucci aparece muerto. ¿Quizás había algo, Solange Cucci? ¿Alguna información que le costó la vida? Cristian Flores acaba de salir libre por falta de méritos en esta misma acusación. ¿Hay alguna evidencia nueva? ¿Algo que yo debería saber por ser su abogado? Este informe periodístico contiene mucha información comprometedora sobre la muerte de Andrés Capa, sobre el asesinato también de Solange Cucci y sobre la conexión de Cristian Flores y su entorno. Este archivo fue borrado de la computadora de Marcos Ibarra. Obviamente, si salía a la luz, iba a comprometer a más de uno. Misteriosamente, horas después, Marcos Ibarra aparece muerto. Está bastante bien redactado. Pero esto no podría haber salido a la luz porque está lleno de calumnias. Y si alguien hubiese publicado esto, cualquier medio, me parece que yo habría ganado un lindo juicio. Lindo juicio quiere decir con una muy buena suma económica. O sea, para mí, Ibarra Valdría es más vivo que muerto. Paredes, tenemos tres crímenes y tres cargos. Autor intelectual, autor material y partícipe necesario. Y tres sospechosos. Cristian Flores, Tato Marín y Nino Paredes. Solo nos falta saber cuál es cuál. Bueno, le deseo mucha suerte con la investigación. Con permiso. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Pará. Dale, por esta cara. Ya, nada, ¿qué tenés? ¿Tenés tarjeta nada más? ¿Qué es esto? ¿Tenés tiempo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La chica? ¿Está fuera? ¿No está en el auto? ¿Qué haces? ¡Para, para, para! ¡Silencio! ¡Para, para! ¡Toco! ¡Toco! Quietito, te voy a resolver un asunto y vengo. Me firmas un autógrafo. Toco. Cuédate, ¿qué estás haciendo ahí? Aquí somos, ¿eh? Levántate, levántate, levántate. ¿Qué tenés? ¡Date de vuelta, date de vuelta, date de vuelta, date de vuelta! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Alto! ¡Policía! ¡Mirad de dónde está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Quédate quieto! A ver, ¿estás bien? Sí. ¡Hola! ¿Qué hacemos acá? Te vine a visitar. ¡No! No me cerrás. La puerta es la cara. No sos bienvenida en mi casa, Marga. Me quiero morir. Estás redecorando. Muy minimalista, lo único. Pero bien, bien. ¿A qué viniste? ¿Qué necesitas? Vengo a ver a Mía. No está. Ah, bueno. La espero, entonces. No. No vive más acá. ¿Ah, no? No. No. Mía se fue a vivir con el padre a Entre Ríos o no sé dónde chorlo, así que... Ay, no sé dónde chorlo, qué moderna. Decime, ¿vos ves la cara a mí? Sí. Te la estoy viendo. Y sabés que me parece que estás con el poro grande. Ay, qué desubicada. ¿Vos te pensás que yo soy idiota? Por suerte no soy la única que lo piensa. Mirá, no tengo humor para tus chistes. No es un buen momento. ¿Te pensás que no me doy cuenta de lo que pasa acá? Mía se va a visitar a su padre a no sé dónde. Cristian sale de la cárcel y en vez de quedarse conmigo en nuestra casa... Ajá. Estamos recién casados. Se va porque está conflictuado y no sé dónde tiene que ir. No es normal. Y no, no es normal. Pero por suerte no soy la única que no te soporta, ¿no? ¿Qué te reís? ¿Qué tengo? Dale, ¿qué? Me acabo de dar cuenta de todo. A ver, analicemos un poquito la situación. Mía desaparece. El chiqui sale de la cárcel y también desaparece. ¡Epa! ¿No será que están juntos? ¡Qué feo, Marga! ¿Qué se siente ser cornuda? ¿Sabes qué? Nunca me pasó. Voy a retirar mis dichos anteriores. Me encanta que estés acá. Me acabás de alegrar la noche. ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡Caramba! Cómo me gusta esa maquinita. ¿Viste qué rápida, qué prolija que es? ¡Está buenísimo! ¿Te la regaron? Nunca me atraparon. ¿Tú qué hacías? Un poco de limpieza, la verdad que pensé que... en algún momento me iban a comer las... ratas, juntando tantos papeles, así que... Bien, muy bien. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Parece bien? Sí, sí, yo tengo la misma política. Hay que tener la menor cantidad de papeles posible. Sí. Excepto lo importante. Así que no te preocupes porque de todo lo importante yo tengo cofre. Me has agradado la noche de una manera que te digo que no doy más de reírme. Un plato. Pero ahora te voy a pedir por favor que te vayas porque imagínate, tengo que hacer cosas. Estás ocupando un lugar que no me interesa. No tanto lugar como ocupás vos, ¿no? Sí. Pero ahora casualidad que yo no te llamé para que vengas a mi casa. Vos viniste solita. Así que te pido por favor, andate por donde viniste. Sí, me voy. No te preocupes. Igual te digo una suerte que mía no esté y que no vuelva. Porque si yo me quedara esperándola no tendría ni dónde sentarme. Mirá. Pobre Giselle. Sacaron todo, ¿no? Pariste tu trabajo. Estás a punto de perder tu casa. Las extensiones, por lo que veo, también te las sacaron. Estás casi sin pelo. Mirá, si tenemos suerte, suerte, pero mucha suerte, por ahí taparás tu libertad. Te caíste en picada. Una cosa de locos. Y no es que me quiera reír, pero en un punto me da gracia ver que vos nunca vas a salir a flote. Porque estás acabada. Estás vieja. Y ridícula. Y la vejez que... Mirá, según quién seas, podés llevarla con altura. A hora de la ridiculez, de eso no se vuelves jamás. Andate de mi casa. ¡Andate de mi casa! ¿Estás llorando? ¡Andate de mi casa! No te quiero ver nunca más. ¡Andate! ¡Vamos, bebé! ¡Ese perro de mierda también se ve ese minciélago! ¡Vamos, mi amor! No, divino, divino. No, esto, esto... No, ahora sí, ahora sí. Escuchame, fuera de joda. ¿Que lo del menú al chileo? Sí, no, muy bien. O sea, el show me parecía un poco extremo. Pero, pero, bien, bien. ¿Pero rindió? No, rinde mucho. O sea, a ver, ya me llevaste al tiro federal. Ahora me traes acá. La próxima que es un desayuno en Campo de Mayo. ¿Qué vamos a hacer? No está mal. ¡Venga, pensá! No, avisáme. Pongo un chaleco. Igual, tocame acá. Pues no sé si son los ravioles o tengo los huevos que no me bajaron todavía. Tócame, a ver. Me bajaron. ¿Son los ravioles? Me río de los nervios. No, yo también. Amén. ¿Qué pasa? Laura, tenemos que hablar. ¿Qué pasó? Sentate, Laura. Sentate. ¿Qué pasó? Encontramos a Marcos. Está muerto. Lo asesinaron. ¿Qué me va a decir ahora que estoy paranoica? ¿Que veo fantasmas? ¿Qué mierda me va a decir? ¿Dónde está mal? ¡Ay, no sé qué mierda! ¡Está mal! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y vos qué hacés acá? Te vine a ver. Estuve pensando en lo que hablamos y... Me di cuenta que tenés razón, que estoy de acuerdo con vos. Que si vos creés que necesitas tomar distancia, yo estoy bien con eso. Estoy de acuerdo. Está bien. ¿Está bien? Ajá. O sea que vos estás de acuerdo. ¿Te parece que está bien? No sé qué haces acá. Estoy acá porque te amo, Cristian. Estoy acá porque soy tu mujer. Y si tenemos algún problema, lo tenemos que resolver estando juntos, no separados. Vos y yo atravesamos un montón de situaciones muy difíciles. Y sin embargo seguimos juntos. No entiendo qué es lo que te hace pensar que no vamos a poder superar este obstáculo. Yo sé que lo que nos unió en un primer momento sigue ahí. Lo único que tenemos que hacer es buscarlo, encontrarlo. Nos merecemos esa oportunidad. Tenemos que intentarlo, mi amor. Después si no va, todo bien, cada uno por su lado. Pero al menos intentémoslo. Nos tenemos que dar la posibilidad de ver si podemos estar juntos otra vez o no. Voy a hacer un té. Laura. Hace varios días que lo mataron. Cuando vos descubriste que había desaparecido, ya estaba muerto. Aunque hubiéramos seguido tu corazón nada, no hubiéramos podido hacer nada. Igualmente, fui un imbécil que no confiara en vos. Me dejé llevar por el procedimiento y... No sé. El instinto me falló. Te acusé de estar confundida. Y el que estaba confundido era yo. Todo el tiempo. Créeme que si pudiera volver el tiempo atrás, lo haría. Quiero que vuelvas a tomar el caso. Todos los hechos demuestran que vos estabas en el camino correcto. Si querés justicia por Capa, por Solange, ahora por Marcos, tenés que volver. Laura, si retomas el caso, vas a tener todos los recursos que sean necesarios. No. No solo no voy a volver. Le voy a decir toda la verdad a Cristian. No solo no voy a volver. 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 Gracias por ver el video.